Durante años, el Instituto Rafael Arevalo Martínez ha permanecido con el compromiso de brindar formación académica basada en valores y disciplina. Varias promociones de egresados de nuestra institución se desempeñan en todo el país, demostrando la enseñanza de excelencia recibida y otorgando a la sociedad profesionales altamente preparados para el mundo laboral. Contamos con ambientes agradables, talleres y laboratorios que promueven la investigación, crecimiento personal y profesional de nuestros estudiantes. Asimismo, docentes altamente capacitados en constante renovación de métodos educativos. Hola, mi nombre es Lisette Michico y las experiencias que me llevo del Instituto son las nuevas habilidades y conocimientos como una red de amigos y contactos que me ayudarán en mi ámbito profesional y laboral. Los catedráticos están altamente calificados con la experiencia en su labor, por lo que les invito a que formen parte de la familia y profesor. El egresado de administración de empresas comprenderá y participará de la responsabilidad que conlleva la planificación, organización, dirección, control y gestión de todos los intereses de las empresas públicas y privadas. En IPRAM estamos comprometidos a formar futuros líderes y profesionales que contribuyan al crecimiento del país. Para el ciclo escolar 2023, las clases serán completamente presenciales. Visítanos y conoce todo lo que IPRAM tiene para ti. Buscamos profesionalismo en nuestros estudiantes para que sean jóvenes de éxito. Por eso somos ¡IPRAM!